Muchacha loca, muchacha loca, muchacha loca, vive la vida loca No se si me demora, loca, muchacha loca No se si me demora, no se si me demora, no se si me demora Mano en el piso, ya está bajo el 29, que tiene de sobra Rompe la barra, con tu meneo mami, rompe la barra Con tu meneo mami, con tu meneo mami, con tu meneo mami Rompe la barra, con tu meneo mami, rompe la barra Con tu meneo mami, con tu meneo mami, con tu meneo mami Rompe la barra, con tu meneo mami, rompe la barra Con tu meneo mami, con tu meneo mami, con tu meneo mami ¿Dónde está la sexi soltera? Charré mami hasta abajo, ¿dónde está la sexo y suelte? Rompe la barra con tu meneo mami Rompe la barra con tu meneo mami Oye beba, ¿sabes qué? La tabuna es all right, all right, all right, all right, all right, all right, all right ¡Oye! Montage Music, Dacos Music Llegamos los dueños de la guardería a cuidar a todos los niños ¡Tu papá! ¿Oíste? DJ Grommings Dacos Music Gracias.